Mexicanos, mexicanas, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva videoinformación. Los saludo una vez más, su servidor Jaime del canal Crítica. Hoy estamos a 19 de abril del año 2022 y tenemos por supuesto muy, muy relevante información. Platicaremos en torno al partido revolucionario institucional, el PRI, y algo grave que se acaba de dar a conocer. Se ha revelado todo, sale a la luz, algo que pasó totalmente desapercibido, algo que no nos dimos cuenta y que ocurrió mientras se llevaba a cabo la votación de la reforma en materia eléctrica. Mexicanos, les pedimos a todos ustedes que por favor compartan, difundan este video, no es cosa menor lo que vamos a hablar el día de hoy, lo que vamos a analizar ha salido la verdad. Mexicanos, vámonos con los detalles, vámonos con la información. Tremendo. Entonces, haciendo un breve recordatorio de lo que ocurrió este pasado domingo, recordarles a todos ustedes la reforma en materia eléctrica fue discutida, se llevó a cabo la votación, finalmente fue desechada, no se alcanzó a la mayoría calificada, Morena y aliados necesitaban 56 legisladores de oposición para que esta reforma fuese una realidad. Tenemos que el presidente de la república el día lunes, el día de ayer, aplicó un madruguete, tenía las bajo la manga, se llevó a cabo la votación de la ley minera, únicamente se necesitaba mayoría simple, Morena sacó adelante esta ley, no se necesitó al PAN, al PRI y al PRD, y terminaron abandonando la sesión como malos perdedores. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que... Vaya, es que simple y sencillamente esto es no tener madre, tremendos pillos, vendepatrias. Y repito, les pido a todos ustedes que compartan, hay que difundir este video para que los mexicanos estén enterados de lo ruines que son estos pillos, traidores a la nación. Fíjense, esto ocurría mientras se llevaba a cabo la votación en un recinto histórico, sobre un tema histórico. Otro más, asesor extranjero del PRI, también operó contra la reforma eléctrica desde Curul de Cámara de Diputados. Ahorita vamos a ver todos los detalles, revelaremos el nombre de este personaje, de este extranjero, que, por cierto, es cubano. ¿Y cómo estuvo operando? Fíjense, la gravedad de las cosas. Resulta que no había un asesor extranjero en la Cámara de Diputados. En redes sociales se dio a conocer que uno de los principales asesores del discurso de Alejandro Moreno Cárdenas contra la reforma eléctrica es el cubano Vladimir de la Torre. Entró al pleno del recinto de San Lázaro y desde ahí conducía la estrategia prista en redes sociales. De acuerdo con la jornada, el asesor cubano recibió facilidades para entrar al recinto parlamentario con su vehículo según un oficio dirigido al coordinador parlamentario del PRI, Rubén Moreira, en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política. Tremendo, ¿eh? En el medio citado se señala que Vladimir de la Torre colabora como articulista en el Expreso de Campeche, medio afín al presidente del PRI, desde sus tiempos como gobernador. ¡Ojo! Ahí vemos ya los nexos, los vínculos. El día de la discusión en el recinto cuando se discutía la reforma eléctrica, el asesor cubano portaba un pin en la solapa, similar al que utilizan los diputados, e incluso ocupó una de los curules en las filas priistas. Y bueno, aquí vemos su cuenta oficial de Twitter, aquí vemos cada uno de los mensajes que él estuvo compartiendo en tiempo real, diciendo, bueno, ahí están los votos, en contra, 222, rechazada la reforma eléctrica con 222, en contra. Y bueno, él promocionando, dándole difusión al hashtag la reforma eléctrica no va. Así lo informó la mesa directiva, ahí estaba con su dispositivo móvil, grabando el momento. Pero vamos a conocer lo que hay detrás de este personaje. Es que la verdad es tremendo como Rubén Moreira, estamos hablando de Rubén Moreira, estamos hablando del PRI, se pasó por el arco del triunfo, las reglas, las normativas, y dejaron a este asesor extranjero del PRI, del PRIAN, repito, cubano extranjero, estar presente en medio de una discusión tan importante. Repito, esto fue un tema que pasó totalmente desapercibido, que nadie se dio cuenta. Entonces conoce al cubano Vladimir de la Torre Morín, el asesor extranjero Dalito Moreno, que en complicidad con Rubén Moreira lo metieron al pleno y sentaron en una curul para dirigirlos contra la reforma eléctrica. Él también es el que urgió a la plurinominal Paloma Sánchez a burlarse del pueblo. ¿Se acuerdan de ese famoso video? Y no precisamente porque hizo cosas muy bonitas aquella diputada del PRI, sino todo lo contrario, se burló del pueblo. Pues fíjense, fíjense, también fue de la mano con esa diputada Paloma Sánchez. Este es el tipejo. Y bueno, pues aquí muestran las capturas de cómo este personaje estuvo también promocionando todo ello. Contratado por el PRI, operó en curules otro asesor extranjero. Ahí está. De no tener madre lo de estos PRIistas, ya lo había hecho. Fíjense. Lo había hecho el partido de la Revolución Democrática, el PRD. Y este fue un tema sumamente comentado a lo largo de esta última semana. El famoso caso del cabildero italiano Paulo Salerno. Yo creo que muchos de ustedes recordarán esta imagen donde aparece este rufián con este maletín. Al lado de él aparece Etna Díaz, diputada del PRD, que al siguiente día salió con un comunicado y dice no es que peligra mi vida ante todo esto. Culpo a Andrés Manuel López Obrador. Eso fue lo que hace. Fue lo que hizo, perdón, en este caso Etna Díaz. Culpar a Morena, culpar a Andrés Manuel López Obrador. No es que no lo conocemos. Bueno, al final del día el PRD estuvo totalmente acorralado. No le quedó de otra también a Paulo Salerno que decir, bueno, efectivamente, asesoro al grupo parlamentario del PRD. O sea, estos personajes simple y sencillamente tienen a extranjeros metiendo sus narices en asuntos que le competen al pueblo de México. Luego dice no es que por qué se menciona el artículo 123 del Código Penal Traición a la Patria. Pues es que es una realidad. Estos personajes están sirviendo a intereses extranjeros y lo hemos estado viendo a lo largo de los últimos días y lo vimos el día domingo. Lo vimos cuando se llevó a cabo la discusión del tema de la reforma a materia eléctrica. Cada vez que subían a tribuna priistas, panistas, perredistas de Movimiento Ciudadano ¿qué hacían? Se burlaban del pueblo. Mencionaban a José Ramón, el hijo del presidente de la República. Ah, su casota, su mansión. Ah, es que Barlet tiene muchas casas. Bueno, ¿dónde están los argumentos de la oposición? ¿El por qué están en contra de esta reforma? Se la pasaron diciendo estupideces y no hay otra palabra para decirlo. Perdónenme el tono o la expresión. ¿Qué les puedo decir? Es que yo me quedo sin palabras. Me da mucho, mucho coraje. No lo voy a negar. Así operan esos personajes. Así pisotean. Un recinto histórico como la Cámara de Diputados lo hizo el PRD, repito. Lo ha hecho una vez más el PRI. Lo desafortunado de todo esto es que pasó totalmente desapercibido y que alguien como Rubén Moreira en complicidad con Alejandro Moreno Cárdenas, Alito Moreno o más bien dicho Vandalito Moreno permitieron lo siguiente. Esa es una burla para el pueblo de México. Mexicanos, hay que difundir todo esto. Hay que difundir todo esto y también evidentemente a los traidores porque también ya Morena anunció que va a exhibir a traidores diputados que votaron en contra de la reforma ateria eléctrica. Tremendo. Y miren, hablando del tema, vean lo que ha dicho Alfredo Jalife que es estupendo. Extra, extra, lamento informar que el presidente López Obrador y su capaz secretario de Gobernación se chamaquearon feo a la novata oposición que se equivocó de reforma y de tema. La reforma eléctrica fue una simple jugada de atracción. En pocas palabras lo que dice en este caso Alfredo Jalife que lo del día domingo pues fue para que evidenciaran a la oposición para que nosotros veamos la verdadera cara de estos personajes como traicionan a la patria y bueno al siguiente día vimos como se lleva a cabo la nacionalización de litio con aproximadamente 298 votos a favor la ley minera es una realidad se turna al Senado de la República sabemos que desde el Senado ya le han dado el visto bueno ya nada más es cuestión de que se lleve a cabo la votación y se turna al presidente de la República posteriormente al diario oficial de la Federación ok que tremendo es lo que dice Alfredo Jalife la verdad parece todo indicar que esta fue una estrategia aparte del presidente de la República vean como ha quedado el PRI como ha quedado el PAN el PRD ante el pueblo de México ante la ciudadanía se viene este año elecciones esto le puede salir bastante costoso a la oposición evidentemente hemos visto a traidores lo platicamos el día de ayer una diputada del partido verde votó en contra de la forma de materia eléctrica traicionando a su bancada traicionando al movimiento traicionando a la 4T traicionando al presidente de la República pues que creen la dan de baja como debe ser aquí no hay lugar para los traidores ya muchas Lili Telles ya ya basta y bueno ahí ustedes ven las cifras de cara a 2024 Morena casi alcanzando el 50% de los votos en la encuesta que les puedo decir se van debilitando la oposición tremendo pues mexicanos déjenos su comentario su punto de vista respecto a esta información que analizamos el día de hoy un tema preocupante lo que ha ocurrido allá en la Cámara de Diputados repito pasó totalmente desapercibida pero hoy hoy hemos evidenciado estos personajes que quitarles que se quiten la mascarita que vean los mexicanos la verdadera cara lo que son unos tremendos ladrones traidores a la patria traidores a la nación mexicanos sin comentarios que pasen un excelente día bendiciones para todos nos vemos a la próxima